informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 La bisagra al promediar la semana un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y Producción General Mario Nazinovich 26º Año de Producciones Radiales Independientes Bueno, pero muy bien, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, tardes, noches 23 minutos en la República Argentina 17 grados, dos décimas, bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra este jueves 4 de abril Títulos muy sencillos Mire, la foto de hoy que es un video es 5 policías tratando de reducir a un ciudadano chino que se quería llevar 5 botellas de aceite cuando obviamente síntoma de la inflación de la inflación también y de la escasez había un límite de una botella patético una foto patética de la Argentina nota patético preocupante ya lo hemos dicho muchas veces este en lo que va de de mayo que va poco de mayo 7 muertos señores en 30 horas en Rosario Aníbal Fernández bueno, bien gracias no volví a aparecer sobre este tema y esta semana yo diría que es importante por dos cosas ayer día 3 se cumplió el día de la libertad de expresión pero además el primero de mayo tiene varias connotaciones obviamente el día del trabajo el bautismo de fuego de nuestra fuerza aérea en la guerra de Malvinas pero además el centésimo septuagésimo aniversario de la sanción de la constitución nacional ayudo esto porque vamos a aludir a la constitución en este programa en un tema muy pero muy particular pero más que mirarnos el ombligo vamos a ver un panorama internacional de movida que se está complicando son las 25 minutos nos acompaña presenta comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas damos calor en el año con mayor obras en la historia de Escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná ampliamos el hospital municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 el año con más obras en la historia de Escobar el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin de la conferencia atendernos como es su costumbre el doctor Carlos Federico Rukov ex vicepresidente de la República y ex canciller Carlos Mario saludos gracias por atendernos ¿qué tal? ¿cómo les va? muy buenas tardes bueno Carlos yo le propongo obviamente que después usted tiene lapicera libre pero arrancar por el exterior porque realmente no sé si es comparable esta personalidad de Putin con la paranoica de Stalin no sé si es capaz de autogenerarse un atentado en pleno Kremlin para tener la excusa de contraatacar cuando sabe que en algunos frentes le está yendo mal en el político internacional desde ya porque no tiene ningún apoyo de la comunidad internacional salvo China que trata de mediar no sé y en medio de todo esto estamos nosotros paseando la gorra por todos lados pero arranquemos por el panorama internacional que sigue complicándose Carlos sí efectivamente la tensión en la guerra de invasión de Rusia Ucrania sigue subiendo decibeles todos los días claramente el ataque de Ucrania a lugares de Crimea que Rusia parecía que tenía absolutamente consolidados la firme defensa de las Patriot el sistema antimisilístico norteamericano que le han dado a Ucrania que ya para de cada 10 misiles 8 más la posibilidad de que llegue al territorio ruso Ucrania preludian lo que yo ya había dicho con ustedes que a fin de abril y en mayo iba a haber ofensiva de ambas partes al mismo tiempo avanza también la presión de Beijing es decir de la República Popular China para que se llegue a un acuerdo porque ya esta guerra que le servía a China en su momento no lo es útil y en pocos días más este domingo no el siguiente hay elecciones en Turquía pero está abajo en las encuestas está enfermo y si ahí hubiera un cambio de gobierno podríamos tener una crisis también de magnitud en el sistema bancario internacional Argentina está en ese panorama como aquello que decía Seneca el barco que no sabe a qué puerto quiere ir no hay viento que le sirva y evidentemente si hay algo que no ha tenido absolutamente ninguna habilidad del gobierno ha sido en relacionarse con el mundo desde un día pedirle a Putin que entre por Argentina América Latina poco antes de invadir Ucrania a llamar al actual Xi Jinping al líder chino como si fuera un líder peronista hablar de Juan Domingo Biden y otras pavadas y en el medio de todo esto perder la oportunidad de negociar lo bueno que tiene Argentina que es mucho petróleo gas alimentos litio y lograr que nuestro pueblo pueda salir de la situación de desesperación que hay nada de eso se ha hecho usted dijo muy muy bien creo que no hay mejor introducción a esto que decir que Argentina pasa la gorra por el mundo y esto realmente es para nosotros un horror una vergüenza y además si no hay soluciones a corto plazo la situación económica y financiera se va a complicar muchísimo una sola explicación respecto a esta situación dramática que vive el sistema bancario y financiero de la Argentina el dinero que está en la calle gira a una velocidad de todo el dinero durante siete días gira todo esto es muy anormal esto es la gente desprendiéndose del dinero usted contaba lo del ciudadano chino con el aceite pasa que si usted tiene un 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 lugar minorista un chino como se le suele llamar o lo que llamábamos de cercanías el aceite vale el doble que en el supermercado claro porque el supermercado tiene precio fijo entonces esto se está dando con muchos productos un yogur que tiene que tomar mi mujer que tiene extra calcio cuando no está en el supermercado me sale 50% más caro en el chino de la vuelta entonces así pasa con todas las cosas y el sistema está agarrado con alfileres si no llega una ayuda del único lugar que puede llegar que en Estados Unidos vamos a tener turbulencias financieras graves muy graves los próximos tres meses ahora Carlos llama la atención además que en más de una oportunidad hubo dirigentes obviamente afines a esta administración durante estas dos décadas que muchos se colgaban del avión para ir a saludar a Lula incluso el actual presidente cuando Lula estaba preso y Lula le dijo que tal bien gracias pero acá no hay un mango bueno pero es que es natural porque nada tiene que ver la amistad con el interés de las naciones este es un grave error si a mí el vicepresidente de los Estados Unidos me decía my friend yo no consideraba que me decía mi amigo me estaba tratando bien para ver cómo negociábamos entonces el presidente argentino Macron le da un abrazo y él saca cuatro tweets diciendo que son grandes amigos vienen de Estados Unidos dice que chacotean con Biden sobre Trump es decir muchas pavadas poca realidad fueron a plantearle a Brasil intercambiar con moneda local los productos que los exportadores brasileros cobren en moneda de real el real es la moneda brasileña y que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil garantice esas exportaciones ¿por qué va a garantizar el Banco de Desarrollo de Brasil exportaciones a la Argentina si Argentina no está cumpliendo con ninguno de los pagos al exterior que tiene que cumplir entonces es realmente lógico que Lula les diga los quiero mucho les voy a ayudar hablando en el Fondo Monetario ahora por el tema de la posibilidad de las exportaciones garantizadas por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tengo que hablar con China y Rusia a ver si el BRIC me puede dar una garantía que sigan nuestros ministros trabajando si hay algo típico en las relaciones internacionales cuando no se quiere dar algo es decir que nuestros ministros sigan trabajando cuando un presidente tiene una decisión da la orden a sus ministros de que se solucione el problema Brasil ve claramente constructivamente dicen claro Brasil ve claramente lo que nos está pasando claramente Nacinovich usted es un hombre sumamente experimentado ha visto muchas administraciones y ha visto los países al borde del colapso bueno estamos al borde de un colapso Brasil lo ve y no quiere ser salpicado por el colapso de la Argentina ahora usted bien dijo Carlos le hemos hablado más de una oportunidad desde que justamente a lo largo de todo este año se estalló la guerra usted que piensa que hay falta de habilidad en el manejo de las relaciones exteriores hay temas ideológicos por medio que es lo que sucede que está tan mal manejado o inhabilmente manejado las relaciones exteriores no tiene idea de lo que quiere el mundo y tampoco tiene idea que queremos nosotros el mundo así no se puede hacer política exterior no se hace política exterior desde la amistad sino de los intereses de las naciones los intereses de las naciones están por encima de las ideologías y esto ocurre con todas las naciones del mundo usted tiene una diplomacia muy buena en la argentina no es no es utilizada el ministro de relaciones exteriores es inexperto en el caso de la relación con la república popular china se han hecho promesas que no se podían cumplir por parte de Baca el embajador argentino allá que nunca fue desmentido por el canciller Cafiero y ahora el canciller en las sombras que es masa va a Estados Unidos y promete todo lo contrario es decir que no van a cumplir nada de lo que hablaron con China en consecuencia es difícil que alguien nos crea si el presidente va a todos lados diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar y no se da cuenta que ahora existe internet y lo que él dice en un lado cualquier servicio de inteligencia no necesita tener espías lo baja de internet y ve las contradicciones entre cada uno de los discursos estamos al horno la verdad que uno se pregunta usted que vivió más de una crisis en dos gobiernos justicialistas ¿no es cierto? ¿qué piensa? ¿qué es lo que sucede? ¿está en crisis este movimiento? ¿esto es peronismo? ¿el kirchnerismo? bueno el peronismo está en todas partes desperdigado el kirchnerismo está sólidamente conducido por una sola persona que es Cristina Kirchner y ella no se presenta de candidata porque sabe que el oficialismo pierde y está tratando de lograr la elección posible para poder conseguir diputados suficientes para hacer oposición al próximo que gobierne desde el 10 de diciembre el tema acá es si al 10 de diciembre se llega antes de la tormenta yo lo dudo correcto bueno y dejan de línea de dejan de lado lo que fue una línea de el como le llamaban cuando volvieron los 70 el perón herbívoro ¿no? cuando decía esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie bueno pero eso lo abandonó Néstor Kirchner Néstor Kirchner abrió esta grieta que nos está ya hundiendo en el abismo Carlos le agradezco mucho yo sé que ahora tiene un compromiso habíamos quedado justamente en liberarlo cerca de las 20 a 20 gracias por habernos acompañado ha sido siempre un gusto escucharlo Mario un placer hasta siempre igualmente hasta luego ahí estaba el doctor Carlos Federico Rucauf ex vicepresidente de la república y ex canciller vamos al tema técnico y específicamente económico vamos nomás usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes economía muy bien 20 a 18 minutos en la república jardina 16 grados una décima la temperatura está en línea y tiende a deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giro economista jefe del instituto argentino ejecutivo de finanzas Alfredo Mario Nazinovich gracias por atendernos buenas noches Mario gracias a usted por el llamado bueno recién yo en la apertura del programa y también lo comentaba recién con Rucauf digo la argentina que podría haber estado coincidíamos en esto en una posición atendiendo a la desgracia que significa una guerra pero una posición mejor por su posición exportadora en materia de energía y de materias primas la figura que yo dije es estamos pasando la gorra estamos pasando la gorra por el BID por el FMI por el FMI por Brasil ¿qué es lo que están buscando? ¿y cuánto se necesitan para equilibrar esto? ¿para qué? ¿para equilibrar el BLU? ¿para poder equilibrar el sector externo seriamente? ¿cuánto hace falta? ¿qué respuesta se puede dar a todo el sector externo? mire hoy hoy como usted no tiene un un programa como se dice habitualmente que ancle las expectativas la verdad que hoy usted necesita una cantidad enorme de dólares para anclarlas si usted quiere estar cómodo en todo eso en todos esos frentes y eso no está disponible y es lo que pasa si usted tuviera un contexto en un programa de una economía más estable con una situación fiscal mejor la cosa sería diferente pero lo que nos está matando es sobre todo la incertidumbre y yo diría para ser justos que la la sequía fue un golpe un golpe tremendo un golpe tremendo o sea eso objetivamente haya programa o no haya programa lo único que lo frena es que la economía tenga ciertos colchones que otras veces la economía argentina tenía esto ya hemos hablado y ahora no tiene le hace un nivel de reservas en donde le sobran 10 mil millones de dólares para tirar arriba a mesa y compensar ese faltante pero eso es ese es el punto crucial por eso la incertidumbre es tan alta ¿no? entonces usted me pregunta una cantidad no hay una cantidad no le puedo decir realmente cuánto necesitamos porque eso es proporcionar al problema de la de la desconfianza entonces cuando uno escucha ciertas cifras que andan dando vueltas este banco nos va a este banco internacional organización internacional nos va a prestar mil millones de dólares es una una gota en el desierto yo le hago una pregunta Alfredo cuando uno por ejemplo recibe el Banco Interamericano de Desarrollo o el BIRF como conocido Banco Internacional de Recuestionación y Formamento más conocido como Banco Mundial cuando prestan con fines específicos de desarrollo de algunas infraestructuras generalmente uno puede usar esas reservas así alegremente prestan con fines específicos que puede ser obra de infraestructura o programas de reforma del Estado que el Banco Mundial ha prestado mucho en la década del 90 para reformar el Estado a la Nación y a las provincias y con otra otra característica primero que son más gastos públicos pero financia y en segundo lugar usted tiene que poner fondos de contraparte o sea que por cada dólar que recibe usted tiene que poner este bueno póngale dos, dos, dos pesos al tipo de cambio al tipo de cambio oficial no sé si se entiende la figura tanto se entiende Alfredo que nunca supimos cuánto costó finalmente por ejemplo Yaciretá o Salto Grande que se financiaron con créditos internacionales nunca se supo cuánto costaron claro precisamente para moderar esas exageraciones en algún momento los organismos empezaron a pedir esto de que la parte local pusiera pusiera plata yo soy escéptico de que el fondo monetario ponga mucha plata fresca por ahí hay alguna línea de contingencia por alguna cuestión como el clima en este caso al cual la Argentina podría acceder no estoy muy seguro y en lo que sea anticipar los desembolsos del año que viene olvídese a lo sumo puede ser que algún desembolso que esté pactado para el 30 de junio acepte adelantarlo un mes pero porque de alguna manera perdón el tecnicismo la el desembolso de junio está atado con los resultados de marzo y los resultados de marzo ya son conocidos hay un incumplimiento hay un incumplimiento no menor pero si se renegocia es partir de ahí el desembolso que está previsto creo que por el 10 de junio por ahí lo anticipan 20 días pero no se trata de eso el problema que usted me está planteando por eso yo sería de nuevo una gota de agua en el desierto hablando además de grandes montos ¿no es cierto? Alfredo este acá hay que hacer economía ficción porque en la Argentina tenemos este ya tanta experiencia el cuero curtido que han pasado tantas cosas por lo menos en los últimos 50 años que uno tiene de trayectoria en el periodismo este y ahora bueno está incluso se lo responsabiliza Millet u otros que hablan de dolarizar la economía de este salto en el dólar y hay algunos que también hacen otros cálculos ¿cuánto haría falta para dolarizar la economía? y además obviamente con la gente en general que piensa que a lo mejor dolarizar la economía sería una fantasía de volver a la convertibilidad y que si hoy gana 80 mil pesos va a pasar a ganar 80 mil dólares ¿cuánto haría falta para dolarizar la economía? Depende de lo que usted quiera necesite hacer si usted apunta a canjear la base la base monetaria la base monetaria son 5 billones de pesos hay que conseguir el equivalente en dólares a eso si usted apunta solamente porque hay distintos modelos entonces de dolarización si usted apunta al circulante en poder del público esos son 3 billones y medio de pesos si usted piensa en que va a tener que hacer algo porque se le van a monetizar la LELY que es una cifra estremecedora no es no es eso y no pareciera ser eso el camino por más que quienes están detrás de la idea de la dolarización están empezando a hablar de algo que sea como una meta algo que sea gradual permitir que las dos monedas coexistan y que la gente vaya decidiendo y que a medida que los pesos se van bancarizando ahí se transforman en dólares a una cierta paridad en fin de todas maneras yo creo que hay cuestiones de fondo que hacen que no solo el nivel de la paridad que surgiría sino el funcionamiento de la economía y de credibilidad porque si usted está en un país de origen unitario de organización unitaria por ahí la dolarización depende de la decisión casi del madre ejecutivo o de la nación como cuerpo pero nosotros tenemos un país federal entonces si mañana las provincias en un mundo dolarizado entran en una situación fiscal comprometida y empiezan a emitir papelitos papelitos le va a aparecer una cuasimoneda primero van a mandar los pagarés después van a como deuda flotante después le van a decir a los proveedores del estado que tienen provincial que tienen los pagarés esto te lo tomo a pago a cobro de impuesto después me pedir a los supermercados que los acepten usted sabe cómo conoce cómo termina esa historia la historia de las cuasimonedas a fines de los 90 además otra consulta se puede dolarizar así unilateralmente sin tener el guiño de quien es el emisor de esa moneda que son los Estados Unidos déjenme decirle dos cosas desde ya primero eso hay que tener el guiño y segundo más importante hay que hablar con los constitucionalistas esta es una pregunta que estaría bueno que además de hacerle la consulta a los economistas los periodistas lo consulten con los constitucionalistas la biblioteca ahí está dividida yo como me interesa el tema lo he mirado y la biblioteca está bastante dividida yo le diría que la mayoría dice que es una medida que puede ser considerada inconstitucional biblioteca dividida reitero con la mayoría que dicen que hay problemas de constitucionalidad bueno y lo último el último comentario esta marcha y contramarcha que finalmente fue corregida de modificar la fecha del INDEC de la publicación del índice de precios al consumidor por parte del INDEC adecuada a los turnos electorales apareció bastante desprolijo creo que aparentemente Marco Lavaña se dio cuenta y dio marcha atrás sobre la marcha siempre es bueno rectificar errores lo mejor es que los errores no se produzcan y dan impresión de que estos son manotazos propios también de una situación chapaleando en el barro como es la que está atravesando ahora esta gestión Alfredo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy amable un gusto siempre tenerlo en un micrófono no por favor muchas gracias a usted Mario de nuevo por la convocatoria un gran abrazo hasta luego ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró economista economista jefe del Instituto de Gestión Ejecutivo de Finanzas 20-30 minutos pausa ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes Política Muy bien 20 a 32 minutos en la República Argentina 16 grados una décima está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político el querido amigo Carlos Germano Carlos Mario saluda gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo te vas? ¿A qué decir? ¿Cómo andás? Buenas noches Bien Buenas noches Mira Carlos vos sabés que la semana pasada terminé el programa mayor anticipando que el primero de mayo además del día del trabajo del aniversario de un nuevo aniversario del bautismo de fuego de la fuerza de la Argentina se cumplía el centésimo septuagésimo aniversario de la sanción de la constitución argentina nada más ni nada menos y yo quiero arrancar por aquí porque en función de este año hay algo que me parece que poco se está tratando cuando se ven las encuestas después vamos a hablar de Vidal que es la noticia del día que se bajó pero quiero hablar de esto que me parece por ahí que puede llegar a ser importante el sistema electoral argentino a partir de la reforma del 94 establece que gana la elección en primera vuelta con régimen quien obtiene 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10% con el segundo esto en las actuales circunstancias puede generar o no una flor de sorpresa en la Argentina A ver yo te diría hoy el el escenario electoral es un escenario de tercios y permitime también con las limitaciones que tienen las encuestas de opinión porque más de del 30% entre el 30 y 35% de la sociedad no contesta encuestas o sea que lo que estamos leyendo o estamos analizando es tenemos que darle una determinada parcialidad lo que está claro lo que está claro es que hay un tercer espacio que es el Javier Milley que indudablemente está generando un escenario político de mayor incertidumbre con un dato que no es menor Javier Milley logró penetrar en un lugar inexpugnable que históricamente excepto te diría en el año 1985 cuando 1985 en la primera renovación de legisladores en la gestión Alfonsín que se produjo un Alfonsinazo en todo el país el radicalismo había logrado penetrar en el segundo cordón del Gran Buenos Aires donde el el peronismo indudablemente siempre fue muy fuerte bueno en esta oportunidad lo que se está fundamentalmente en el votante joven hombre sectores medios bajos de 16 a 35 40 años es un voto que hoy está manifestando que puede votar a Javier Milley y a eso le agregas un un primer cordón el que está más cerca de la General Paz en el cual ya juntos por el cambio tanto las elecciones del 15 del 17 del 19 y del 21 tiene voto propio obviamente empieza a estar en disputa la provincia de Buenos Aires y a partir de ese escenario es un escenario hoy totalmente abierto donde se puede dar la posibilidad creo que falta mucho todavía hay que ver las campañas políticas hay que ver después cómo se van desarrollando los errores estratégicos que se pueden cometer pero se puede dar la posibilidad de que Javier Milley y su libertad avanza creo que es o ahora la libertad podría estar llegando a un balotaje en la Argentina eso es un escenario te diría que la foto de hoy lo estaba permitiendo con un justicialismo o un frente de todos muy golpeado y que todavía creo que llegar a agosto al 13 de agosto que son las internas abiertas y simultáneas todavía falta un largo trecho o sea que por el otro lado la cátedra de la doctora es para para retener lo interno que le queda nada más y yo creo que la la cátedra de de Cristina Fernández de Kirchner atacando digamos poniendo en el escenario grande de de la política argentina Javier Milley es que indudablemente está entrando fuertemente en sectores como te dije del segundo cordón lo que está más cerca de lo que es el camino cintura para para el el oyente que es el segundo cordón del Gran Buenos Aires que indudablemente la figura de Milley entró o sea lo que primero se pensaba que Milley le sacaba votos solamente a Juntos por el Cambio bueno eso te diría que hoy está sacándole votos Juntos por el Cambio pero también le saca votos a al al frente de todos creo que hoy esta es una realidad y que inexorablemente son elecciones que están totalmente abiertas pero el escenario central es la incertidumbre ahora Carlos ¿qué es lo que ofrece Milley? Carisma porque vamos a hablar claro Milley salvo alguna parte del discurso en otra parte del discurso tira por la cabeza autores fórmulas que son a lo mejor inaccesibles para muchos de los que lo están escuchando o para el público general o para ese público que voy a decir del segundo cordón para afuera hay carisma o hay en realidad desencanto de la gente y que en definitiva va a ser un voto castigo más que por Milley en contra de lo que no fue lo que creían que iba a ser yo creo que lo estás marcando bien vos sobre el final yo creo que hoy lo que se está dando en líneas generales es Milley está empatizando con la bronca la fatiga la falta de perspectiva de futuro que hoy tiene grandes sectores de la sociedad fundamentalmente el voto joven y me parece que eso es lo que está capitalizando Milley tal es así Mario tal es así que si vos en general Milley es un hombre digamos donde si puede desaparecer el Estado tendría que desaparecer la mayoría de los que hoy manifiestan votar a Milley están digamos en ese escenario no es un voto ideológico porque digamos muchos de esos votantes están más cerca de tener un Estado mucho más presente con la salud con la educación digamos que no es un voto ideológico lo que tiene Milley Milley está empatizando con una situación de angustia como diciendo de un fin de ciclo de plantear siempre lo mismo vos sin ir más lejos analizás el discurso de la vicepresidenta de la república y es lo que viene diciendo hace 20 años planteando y hablando solamente del pasado el discurso de Cristina nunca genera futuro siempre es hablar de pasado y bueno en ese escenario cuando yo hablo de fin de ciclo son esas cosas un fin de ciclo político que inexorablemente cayó en donde la sociedad hoy tiene casi el 40% de pobreza donde jóvenes de 0 a 14 años más del 55% son pobres donde la educación ha sido prácticamente la educación pública destruida donde la mayoría de los jóvenes que se insertan en el mercado laboral tienen digamos un trabajo totalmente negro y lo que es más grave aún el trabajador formalizado o es pobre o está tocando la línea de pobreza sobre esa perspectiva digamos aparece alguien que creó un personaje digamos en su forma de hablar en su peinado en su ropa cuando por ejemplo aparece vestido como tipo Rolling Stone digamos genera un grado de empatía de un sector fuerte de la sociedad que está digamos como diciendo che pero esto propone siempre lo mismo cada vez estamos peor cuál es la propuesta que nos están dando y bueno sobre ese escenario entró digamos por el medio de las dos coaliciones mayores el frente de todos y junto por el cambio ¿cómo la ve la otra coalición? porque ya hablamos del frente de todos y la UCR el PRO y CAMBIÉ como quieran llamarle que están también en este medio en sus cuitas internas y nada más yo creo que como todo proceso en el mundo en un proceso democrático en un proceso electoral digamos las diferencias en las coaliciones o que los partidos están yo creo que esta es una realidad vos fijate en enero y febrero uno miraba y los actores centrales de esta de esta contienda electoral eran Sergio Massa por el oficialismo y Horacio Rodríguez Larreta por la oposición hoy lo que empezás a ver es que hay dos actores que ocupan el centro el centro político el escenario político como actores centrales que son Patricia Burrich y Javier Milay digamos Burrich que sería dentro de lo que es la casta política que manifiesta Milay lo mucho más disruptivo que Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta digamos en una construcción muy de establishment o sea fundamentalmente pensando en 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 la política y en los sectores del establishment empresarial y sindical y una parte Patricia Burrich está con un discurso mucho más duro un discurso mucho más profundo digamos tratando de empatizar de la de la mejor manera con muchos sectores de la sociedad esto te diría hoy digamos se baja María Eugenia Vidal que indudablemente nunca pudo creo que la misma accionar errónea de 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 lo que era la María Eugenia Vidal del año 2013 2014 2015 nunca tomó vuelo su precandidatura a presidente de la República pues bueno cada uno lo disfraza de su manera diciendo que entiende a la gente que no quiere que se peleen lo que está pasando en el en el en la coalición opositora es normal es como cualquier proceso electoral hay diferencias eh de formas en el fondo creo que las fundaciones de cada uno de los partidos que integran esa fundación tienen digamos objetivos en común yo no veo grandes diferencias eh hay 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 metodologías de forma y estrategias de campaña que bueno el 13 de agosto se dirimirán me permite una síntesis me permite una síntesis por todo lo que está pasando los nombres Milley Bolvich este Rolíder Arreta evidentemente si estas son las encuestas que tenemos hasta el momento el electorado está ya anticipando un vuelco hacia vamos a decirlo así para sintetizar hacia la derecha un un vuelco digamos en general en las grandes crisis las ciencias políticas siempre dicen que las talidas son de centro derecha a derecha claro y la gente pero por otro lado vos tenés hoy dentro del oficialismo el candidato eh mejor eh consenso logra en el interior del frente de todos es un hombre de centro derecha como Sergio Massa claro por él por más que esté en el frente o si querés el otro que aparece es Daniel Scioli yo creo que Daniel Scioli no podés establecerlo como un hombre de centro izquierdo o de izquierda Daniel Scioli es un hombre de centro derecha o de derecha este me parece que es el cuadro objetivo que hoy tiene que tiene este proceso electoral en la Argentina hay hay un viejo principio pero también que nos ha llevado a otros extremos que cuando la gente ve un desorden le da prioridad al orden incluso resignando sus propias libertades ¿no? y yo creo que en definitiva lo que la gente está buscando es orden en sentido común volver nuevamente a un esquema en sentido común hoy hay un grado de de ruptura mira días pasados leía un estaba leyendo una nota escrita por Luciana Geuna y daba datos de un municipio de la de la primera sección electoral del oeste del del Gran Buenos Aires donde establecía ese municipio que había crecido había crecido el 17% de familias que iban a pedir comida a las escuelas de diciembre a marzo más de 10% de familias empezaron a pedir las comidas en los centros comunitarios municipales o en escuelas el 50% de mujeres embarazadas en el cual tenían asistencia y control y control médico eh fuman marihuana o consumen concaína ah bueno eh en 300 50 manzanas tenés 25 el búnker de de venta de drogas todo todo esto esto es digamos hoy la radiografía de el escenario electoral que tiene la argentina Carlos te agradezco muchísimo sobre estas son las bases que hay que trabajar Mario te agradezco muchísimo estos minutos para que nosotros ha sido muy amable como el costo de Ricardo ¿eh? abrazo grande Mario chau 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 hoy estaba el analista polígico Carlos Germano antes de ir al próximo encuentro y a los auspicios les cuento brevemente el programa de actividades culturales de mayo de la bolsa de comercio hasta el 12 de mayo exposición colectiva de arte Claudia Alessandrini Lorena Becerra Patricia Benítez Astuno Ana María Donato Lorena Forno Claudette Liliana Sanzalabert María Luz de Segura María Sofresín Tuto y Beatriz Tomás Boer esto donde es en el hall central 25 de mayo 859 todo obviamente libre y gratuito visitas de lunes a viernes de 12 a 17 y el viernes 12 de mayo a las 18.30 concierto de orquesta sinfónica del consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires un programa de clásicos de la música popular director el maestro Juan Carlos Topani esto en el recinto principal salmita 299 y por último una exposición de la sociedad Ikenovo de arte Ikebana en el hall central 25 de mayo 359 visita de 12 a 17 horas esto va a ser jueves 18 y viernes 19 de mayo 20 y 49 minutos nos han acompañado auspicio comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien 20 y 51 minutos en la República Argentina 16 grados una décima esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires Eugenio Mario Saludo gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo Bueno Bueno Eugenio este estamos ya aproximándonos a la fecha de definición de la fórmula habitual en junio ¿no es cierto? es el ajuste así es así es la edición 20 se han embarazado algunos números la cuestión es en base a esta hipótesis cuáles los números que he hecho ustedes desde la Defensoría contrastarlo con la inflación acumulada en estos 5 meses que va del año o sea habría que de alguna forma acumular el ajuste de marzo con el que se viene de junio para ver si al menos se empató o todavía se está bajo No obviamente se está bajo se está hablando del 21% del ajuste para el mes de junio veamos sobre los 58.000 pesos que hoy es el haber ese 21% implica que los haberes lleguen a 71.000 pesos hoy recordemos que entre haber y bono están cobrando 72.000 pesos los beneficiarios se está hablando a su vez obviamente esto que es ridículo porque sería menor el haber que recibieran en junio al que están recibiendo hoy se está hablando de un bono de alrededor de 20.000 pesos de 20.000 pesos bueno recorremos están hablando de 600 pesos por día vale decir que en cada trimestre queda el jubilado el pensionado por debajo de el escalón de inflación del trimestre que lo precedió y sabiendo y sabiendo que el reajuste lo que hace es asimilar los números ficticiamente ya que el jubilado prefinanció a esa inflación a través del consumo previamente es decir se pagaron los sueldos los precios nuevos con los sueldos viejos así que lo que ratifica esto es precisamente que el ajuste la única política de carácter supremacista que está haciendo esta administración con el presidente la vicepresidente y el ministro de economía o el equipo económico como ejecutores que pareciera ser que tienen licencia para matar jubilados es ir reduciendo cada día más el haber de este sector que ha sido el más golpeado durante todo este tiempo Eugenio yo a lo mejor me perdí algo usted usted escuchó en los últimos días o semanas ahora que se viene esta campaña tanto de la PASO como de la General a los candidatos de unos de otros sea el nuevo fenómeno Millet o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos o incluso incluso también que sacó un documento a la CGT ¿escuchó hablar alguno de ellos de los jubilados? no escuché el mismo silencio y lo escuché usted es decir parece que existe un pacto que esto tiene que ser así claro y la oposición no está ejecutando el oficialismo está ejecutando esta política que yo refería y la oposición está acompañando está acompañando con ese silencio al cual usted refiero yo evidentemente estamos hablando de algo que pareciera ser un pacto de carácter tácito ¿no? pero de esto no se nombra hay que agregar que la situación obviamente y objetivamente va a empeorar rápidamente ya que en plazo muy corto empiezan a ingresar los nuevos jubilados jubiladas de la moratoria 800.000 son los calculados 0.4 del producto bruto interno el costo de esa nomboratoria por lo cual no hay ingresos extra los ingresos al sistema están cada vez más reducidos quienes van a pagar el ingreso van a ser los actuales jubilados una vez más con algo que ya no les alcanza para subsistir mínimamente mira a veces inclusive da vergüenza hacer números ¿no? porque cuando uno habla de 58.000 pesos de un ajuste que en realidad va a ser 12.000 pesos más de bolsillos de un bono que puede ser 600 pesos por día de un bolsillo para el jubilado en quien ya se están muriendo de hambre y esto para cerrar el comentario porque creo que nos explica todo esto de forma mucho más clara la consulta diaria que tenemos en la defensoría sobre 200 300 casos promedio que mayoritariamente vienen por otro aspecto que también está siendo abandonado que es el tema salud en jubilados y pensionados pero lo primero que dice esa persona que viene porque no le dan la internación el medicamento ni insumo doctor si pago el alquiler o las expensas no puedo comer y si no los pago me echan y si los pago no puedo comprar los medicamentos y esto le dice a uno la gente que trabaja toda una vida no es cierto además este habría que hacer un una compulsa porque lo escuché en la semana alguien que llamamos asiduamente también Armando Pepe que es del mercado inmobiliario diciendo que hay un 50% de demora en las expensas de ese 50% habría que preguntarse cuántos son jubilados una enorme cantidad porque se da otra circunstancia doble con Pepe en su momento al aire el jubilado es el propietario de inmuebles más grandes más añosos y eso implica una una mayor superficie implica expensas más altas que las tiene que pagar el que menos gana ¿no? Eugenio le agradezco mucho que nos haya acompañado como siempre el agradecido soy yo y bueno ojalá ojalá que la la futura administración y la oposición tome conciencia y no sea cómplice de esta política criminal el señor Massa Rubistain Cristina Kirchner y Fernández y Alberto Fernández me cuesta nombrar desde los gramos presidencial por lo inexistente y añosos que también es gracias gracias Eugenio hasta la próxima un abrazo igualmente ahí estaba el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad bueno nos estamos viendo gracias por habernos acompañado creo que hemos hecho un abanico como de costumbre completo comenzando por las relaciones internacionales la economía la política y como siempre nuestro bloque provisional gracias por habernos acompañado nos estamos despidiendo gracias por supuesto desde ya a la operación técnica Gerardo Fugirana un crack y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en el Comedios AM en el 2020 todos los jueves a las 20 que pasen muy buenas semanas hasta la próxima gracias